La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó mediante resolución 10-2022-Geogor-OMPE que un total de 148 organizaciones políticas entre partidos y movimientos regionales participarán del proceso de elecciones internas del 15 de mayo. Únicamente las fórmulas y listas registradas en el sistema de CLAR internas hasta el 11 de abril del 2022 participarán del proceso. Es importante mencionar que 16 organizaciones políticas no presentaron sus listas de candidatos para las elecciones internas, como ven en pantalla. Son los movimientos, Movimiento Regional Independiente Faena en Tumbes, Movimiento Regional Causa Chum Cusco en Cusco, Movimiento Regional Integración y Desarrollo en Tumbes, Movimiento Regional Junín para Todos en Junín, Movimiento Regional Tumbes Decide en Tumbes, Movimiento Regional Proyecto Andino Nacional en Puno, Movimiento Político Regional El Tacacho en Ucayali, Movimiento Regional País en La Libertad, Movimiento Regional Movimiento Amazónico de la Tierra Colorada Mático Ucayali, Movimiento Regional Surge Amazonas en Amazonas, Movimiento Regional Movimiento Independiente de Campesinos y Profesionales en Huancabelica, Movimiento Regional Fuerza Regional en Lima Provincias, Movimiento Regional Fuerza Campesina Regional en Apurímac, Movimiento Regional Líder, Listas de Integración para el Desarrollo Regional en Moquegua, Movimiento Regional Movimiento Descentralista Amazónico Moda en Loreto, y por último Movimiento Independiente Regional, Río Santa Caudaloso en Ancash. Muy bien, y precisamente en ese tema, ya que estamos hablando de las elecciones internas, vamos a conversar con Enzo Elguera, él es experto en temas electorales, para que nos comente sobre cómo eran antes las elecciones internas de las organizaciones políticas, ¿no? Antes del 2020. Aquí le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida. Buenos días, Enzo. Buenos días, qué gusto saludarte. En efecto, la evolución de las elecciones internas han pasado por muchos cambios, por muchas maniobras, por muchas manipulaciones. Antes se escondían los padrones, y había una serie de jugadas que hacían los partidos políticos literalmente para manipular las elecciones. Exacto, pero antes que nada quisiera iniciar para que me expliques la diferencia entre democracia interna y elecciones internas. Te pregunto esto por qué, porque muchas veces algunos lo usan como si fueran sinónimos, por favor. Bueno, la democracia en sí es, digamos, el espíritu y es todo el proceso institucional que debería haber en los partidos políticos para que finalmente se haga comisiones políticas, acuerdos partidarios en general. Mientras que las elecciones internas es una parte de la democracia interna, ¿no? Esta es, digamos, la parte ejecutiva para elegir candidatos, evidentemente, en democracia, que es algo mucho más general y con reglas de juego y procesos. Perfecto. Ahora, como bien sabemos, Enzo, entre el 15 y el 22 de mayo se van a realizar las elecciones internas de las cuales participan los organismos electorales, vale decir, OMP, Renieck y el Jurado Nacional de Elecciones. Pero antes no era así. Antes era solamente a pedido de las organizaciones políticas. Por favor, explícame la diferencia. Bueno, antes las organizaciones políticas podían solicitar a las instituciones electorales o a la OMP organizar sus propias elecciones internas, pero podían, es decir, si les daba la gana lo hacían y si no, no. Y muchas de las instituciones con la finalidad de controlar, de los partidos políticos con la finalidad de controlar las elecciones, evidentemente no las llamaban. Caso, por ejemplo, del partido Izquierda Unida, cuando tuvo como siete facciones y al no solicitar que la OMP interviniera, se habló de un fraude electoral interno entre Verónica Mendoza y en ese momento el señor Arana. Entonces, y cada uno evidentemente hubo grabaciones en donde se habían manipulado las boletas de elecciones internas, entre otros, ese es uno de los casos más sonados en donde no intervino la OMP y justo en las elecciones en donde se solicitó que intervenga la OMP se tuvieron elecciones internas ordenadas y evidentemente con la veeduría de ellos no hubieron este tipo de prácticas en aquellos partidos que sí la solicitaban. Perfecto. Ahora te pregunto, en las elecciones generales del 2006 exactamente tenían tres modalidades de elecciones internas. Una que era abierta, donde podían participar todos los ciudadanos, otra donde era cerrada, donde participaban únicamente los miembros de los partidos y por último delegados de manera indirecta. O sea, ¿cuáles son o cuáles eran, mejor dicho, las más usadas en ese entonces? Bueno, muchos de ellos aprovechaban de las delegadas indirectas porque teníamos órganos partidarios y estos, digamos, representantes de los partidos políticos elegían a sus delegados. Con eso ellos aseguraban una línea política para poder elegir directamente a los candidatos. Digamos que esta era una manera un poco más perversa de poder elegir a candidatos que obviamente hay en otros modelos de democracias como las de Estados Unidos que también se eligen por delegados pero con obvias diferencias, ¿no? Aquí lo hacían con la finalidad de tener controlada la línea que el presidente del partido o, digamos, los dueños del partido se encargaban de manera voluntaria y eligiendo a dedo pero disfrazaban esto de manera indirecta. Eso era, digamos, en un nivel de control era mucho más permisible. Luego viene el tema de las elecciones internas de los afiliados que de una u otra manera ya le daba una mayor participación justo a la democracia participativa con el que todos ellos puedan participar y que un voto por cada afiliado representaba, pues, la elección popular de los candidatos. Y por el otro lado, las abiertas en donde la ciudadanía también podía votar que, por ejemplo, la utilizó en algún momento el partido de prisa peruano era con la finalidad nada más de reivindicar un solo liderazgo que fue el del expresidente Alán García. Entonces, cada partido en realidad mía sus escenarios lo que más le convenía para ese momento. Seguramente, si algún partido político no les convenía en las elecciones abiertas porque se sometía a algún tipo de intervención o sabotaje a su candidato de elección entonces usaban los otros mecanismos. En realidad, era más a intereses de los partidos políticos y cómo lo podían manejar y era más evidente cuando la OMP no intervenía. Perfecto. Entonces, en ese sentido quisiera preguntarte ¿esas elecciones eran legítimas, bien organizadas? ¿se respetaban los resultados? ¿Qué problema se podía encontrar? Donde no participaba la OMP es donde había problemas El caso que mencioné hace un momento de Izquierda Unida fue el más ejemplar en donde justamente hubo manipulación de las ánforas hubo grabaciones, evidencias de las siete facciones evidentemente habían dos que eran las más importantes y tan es así que a pesar de que entre una u otra se acostaban del tema del fraude electoral al final se sentaron y se pusieron de acuerdo las dos facciones más importantes quitándole el derecho a solicitar una nueva elección a las otras facciones menos representantes Entonces, esto demostraba que al final la democracia interna, la voluntad interna no era realmente respetada Entonces, si había denuncias por fraude entre ellos ¿se podría decir? Sí, por supuesto por supuesto solo que al final se sentaron se pusieron de acuerdo entre los dos más importantes Verónica Mendoza se puso a la cabeza de la presidencia y a Marco Arana le dio a la vicepresidencia es decir, negociaron todos contentos y el resto de los partidos políticos y su intención evidentemente de también haber sido víctimas del fraude no resarcieron ello entonces quizás allí debió repetirse las elecciones ya con supervisión de la OMP y tener a un candidato real ¿no? o resultados reales además ¿Y qué papel entonces cumplían los organismos electorales? Ellos cumplían un papel digamos no obligatorio un papel auxiliar cuando se les solicitaba de parte ellos venían y por supuesto le daban toda la legitimidad a una elección interna y evidentemente los partidos políticos digamos abrían esta privacidad de sus elecciones con la finalidad de tener transparencia política y con ello dar pues esta sensación de que sí se están respetando las reglas del juego Ahora te pregunto ¿todos los candidatos debían ser elegidos o habían candidatos invitados? No, por supuesto había un porcentaje de candidatos invitados entonces muchas veces los partidos políticos cuando tenían por ejemplo este tema del voto de los militantes de manera universal elegían al azar cuál era cuáles eran los sectores en donde iban a invitar y allí se podía anular cualquier elección interna que tengan los partidos políticos muchas veces negociaban con sus partidos para que el candidato digamos elegido en las internas pueda ser parte del grupo de regidores otras veces ni siquiera negociaban porque imponían digamos al invitado que ya venía con todos sus regidores armados entonces esto también daba una nueva decepción a los militantes que habían participado tan afanosamente para elegir pues a su candidato en una elección interna en realidad las negociaciones eran muy perversos y llegaron a anularse entonces las elecciones entre ellos claro para los sectores por ejemplo en donde habían invitados bajo la regla que permitía pues tener este porcentaje el partido los órganos del partido el presidente del partido podía elegir a dedo en qué lugares se iba a colocar a esta cuota de invitados y por supuesto los invitados venían muchas veces con negociaciones internas con los con el presidente del partido con digamos los dueños del partido con la finalidad de negociar es decir yo voy con tu partido político voy con tu marca pero tú no me tocas mi lista de regidores es decir yo no voy a negociar nada con tu órgano distrital interno con tu órgano provincial interno ¿no? algunos sí aceptaban algún tipo de negociación como dar algunos cupos de regidores a quien haya ganado las internas finalmente te pregunto entonces ¿crees que el actual diseño de elecciones internas es mejor o qué se debería de mejorar? bueno sí considero que es mejor pero aún los partidos políticos tienen un un debate entre el tema de hacer más inclusivas sus elecciones ¿no? su democracia interna aún hay algunas facultades que que se eligen por por delegados aunque esto termina abriéndose a la actual elección en donde los militantes pueden hacer incluso una votación cruzada ¿no? es decir incluso ahora los militantes pueden elegir siendo de de un distrito determinado pueden elegir incluso a candidatos de varios distritos es más participativo y por supuesto va a ser perfeccionado con el tiempo a medida que vayan digamos naciendo algún tipo de vicio dentro de las actuales reglas del juego ¿no? de momento se va a poner en práctica estas elecciones con los diversos partidos políticos y con la propia supervisión de los órganos electorales entonces esto de todas maneras va a dar la garantía porque ahora sí hay un un asunto de obligatoriedad para la inclusión y creo que esto es la mejor garantía de que la democracia interna se va a realizar ya veremos por ejemplo si está bien que los militantes puedan votar por distritos que incluso a ellos no son parte de o si por ejemplo esto genera también algún tipo algún tipo de vicio porque obviamente van a haber algunas listas digamos oficialistas que se van a armar y van a inducir al voto a que todos voten por una determinada lista de candidatos en cada uno de los distritos ¿no? pero finalmente la organización la movilización y la legitimidad de las elecciones van a estar mucho mejor garantizadas que en lo que ha ocurrido en la historia de nuestro país perfecto todo ha quedado muy claro y muy bien explicado yo te agradezco por esta entrevista un gusto como siempre que no te agradezco ¡Gracias!